Gülsemal es un hombre abandonado por su madre a una edad temprana que busca venganza contra ella, pero se encuentra con la hermosa Deva. A pesar de un comienzo difícil, Gülsemal y Deva comienzan una relación apasionada. En el final de la temporada, la madre de Gülsemal, quien antes lo había rechazado, le dice «Me alegro de haberte dado a luz, hijo». La duración de la serie se determinará en el futuro, pero los escritores quieren que dure dos temporadas. En el final de la temporada, todos esperan que Gülsemal y Deva se casen, pero los escritores sorprenderán a la audiencia haciendo que Gülsemal se case con alguien completamente diferente. En la segunda temporada, Gülsemal y Deva se reunirán de nuevo, pero se enfrentarán a muchos obstáculos y eventos. Deva se convertirá en enemigo de Zaffer, quien lo crió. Deva hará planes para matar a Zaffer. Estamos ansiosos por saber si tendrá éxito, y qué hará Gülsemal, atrapado entre su madre y Deva. Pueden ver el resumen del nuevo episodio de Gülsemal de esta semana en nuestro canal el viernes. No olviden darle me gusta al video, y suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de los nuevos videos. Por favor, activen las notificaciones para estar informados sobre los nuevos videos. Gracias por ver el video.